¿Cómo le va? Buenas tardes, estamos en vivo para Radio ADN. Preguntarle, por supuesto, por el análisis de la derrota, pero principalmente por ese cambio táctico que hacen en el segundo tiempo, donde se vieron quizás los mejores momentos en el partido. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, uno intenta a veces desde el inicio, a veces con variantes, independiente de lo que fue el resultado, que el análisis, obviamente, uno tiene que siempre generar un poco más de tiempo, pero a priori, por supuesto que se va a dolido, creo que si bien dominaron en gran parte el juego, Católica, porque lo hace habitualmente, bueno, tuvimos muchas acciones, sobre todo en el segundo tiempo, y bueno, nada, dos penales golpean cuando, independiente de que en el primer tiempo tuvieron opciones más claras, golpean en cierto momento donde uno empieza a generar un volumen de juego, pero nada, qué decir, yo dolido, obviamente, esto con trabajo, con tranquilidad, pero con mucho trabajo, y dándonos cuenta de los errores, y dónde están los errores para corregir esto. Por supuesto, y aparte de ser un clásico, a nadie le gusta perder. Pregunta Francisco Caneo, Radio Cooperativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Cooperativa, un gusto. ¿Qué tal, Francisco? Bien, bien. ¿Con qué sensación usted se queda, más allá de lo futbolístico, más allá de las intenciones que toman el segundo tiempo, de cambiar el esquema, de cambiar el plan de juego, de atacar más por las bandas, pero ¿con qué sensación finalmente se queda? O sea, ¿es lo que usted, en algún momento, se vio lo que usted quiso plasmar hoy día en la cancha, lo que quiso mostrar, lo que se llevó a cabo durante la semana, ¿lo pudo llevar a cabo en algún momento del partido? Sí, sí, tanto en alguna parte del primer tiempo, que fue, la verdad, poca en realidad, pero también en las variantes, que uno también las trabaja, ¿no? Cuando genera este tipo de cambios, o genera una modificación, principalmente las trabaja y las ve, y de alguna manera, con las variantes que tenemos, esto es no quitar espacio a los jugadores que tenemos, ni hablar en contra de eso, pero con las variantes que tenemos, buscamos posibilidades de, de alguna manera, solanecer un poco lo que estaban haciendo ellos, en pase el juego, taparle, pero también atacarlo, que era lo que queríamos. Y bueno, cuando uno busca el ataque y esto, con este tipo de equipo también te pueden agarrar en alguna contra, en alguna situación, y así fue como se generaron, principalmente, el tercer gol. Continúa Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Hernán, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarle, bueno, en estos 12 partidos, hoy día enfrentó a la Universidad Católica, la semana anterior, Unión Española, a los equipos que están en la parte alta del torneo, ¿se siente que fueron muy superados futbolísticamente? ¿El equipo no supo reaccionar ante una supremacía tanto de Unión, sobre todo en los segundos 45 minutos, y hoy día, claramente, Católica fue muy superior? Yo creo que hubo reacciones, no comparto todo el tiempo que no hubo reacciones, sí siento que el partido anterior, para mí, es otro partido en un análisis de muy superior, exceptuando algunos minutos del segundo tiempo, y es que ese ya es un análisis diferente. El de este, sí, porque al final Católica lo hace con todos, es el equipo que más posición de balón tiene, el que más dominio tiene, y, bueno, lamentablemente se coronó con nosotros, pero no es una excepción. Siento, obviamente, que dominaron el juego, nosotros sí reaccionamos, sobre todo en el segundo tiempo, y creo que, nada, tenemos que trabajar, tenemos que ver bien los errores, esto se le saca con trabajo, con tranquilidad, con paciencia, pero no con desesperación, pero sí teniendo en cuenta dónde están los errores, cómo trabajarlo, y, bueno, y ahí sí, lógicamente, es la labor de uno. Pregunta Gonzalo Quirós y Espien. Buenas tardes, Hernán. Hola, Gonzalo. Bueno, la idea no es analizar esto con el diario del lunes, como señala usted en algunas ocasiones, pero durante las semanas probó a Franco Lobos, es más, el viernes señalaba que tenía la duda, si era él o Ángelo Enríquez, siente que perdió un tiempo, siente que perdió minutos importantes con Franco Lobos en la banca, que debería haber jugado desde el inicio, dado lo que mostró, y también cómo enfrentó muchas veces a la defensa de la Católica, y que, por supuesto, tuvo la Católica mucho espacio durante el primer lapso. Bueno, sí, evidentemente, como tú dices, Gonzalo, analizarlo después, si iba a entrar, iba a entrar como doble delantero, delantero, no como un punta, como entró ahora, si bien lo trabajamos también, era como una variante, así que eso poco podría decirte que podría haber salido igual o no. El tema de los tres era una variante, lógicamente, para sorprender de alguna manera y buscar en cualquiera de los resultados, no solamente perdiendo, esa opción de banda, y hay algunas cosas positivas, no es todo negativo, por supuesto, pero claro, con el análisis, con la derrota, como en este caso, de algunos jugadores que le tocó jugar, como algunos que entraron y que tuvieron su oportunidad, como en esta que dices tú, Gonzalo. ¿Te preocupa lo daño de Enríquez? Sí, yo, más que lo de lo individual, que siempre uno busca y analiza también, yo creo que lo que preocupa es que tengamos que haber juntado, después de mucho tiempo, dos derrotas, no queremos que eso suceda, tampoco queremos que eso nos haga daño, porque siempre la derrota, y principalmente en este club, obviamente es más buciosa y genera más problemas, pero yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que corregir, donde tenemos que saber dónde nos hemos equivocado y dónde tenemos que volver a la senda del triunfo, y de los partidos positivos, principalmente en el juego, y creo que es eso, más allá de lo individual, que es lo que me pregunta Gonzalo. Pregunta Nicolás Miñano, en la magia azul. Nicolás. ¿Qué tal Hernán? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal Hernán? Bueno, fueron tres goles, fue un 3 a 0 finalmente, pero si no fuera por cinco tapadas de Depol, que hace claras de gol, pudieron ser más goles. ¿Qué crees que pudo haber pasado de haberse visto en un escenario de mayores goles en contra de la U? ¿Pudo haber sido un resultado saca técnicos para ti, o tu cargo no está supeditado a ningún resultado puntual en un partido específico? Gracias, Hernán. Bueno, sí, Nicolás, a ver, yo no estoy, no es una pregunta para mí. Evidentemente, lo que sí yo digo es que a nadie le gusta perder. No estoy conforme para nada de muchas cosas del juego, algunas que en cosas individuales que sí, porque es bueno cuando algún jugador juega e intenta hacer lo que uno quiere. Con respecto a los resultados, yo sé lo que pesan siempre en este club, pero bueno, hay objetivos, hay cosas planteadas desde el principio de año, que esa es la que uno tiene en cuenta y lógicamente que después uno sabe lo que repercute o no. Principalmente hoy, que se perdieron dos partidos, que tampoco se perdieron cinco, ni tampoco digo de eso. Yo sé lo que significa perder los partidos en la Universidad de Chile y obviamente hay que hacer un cambio, hay que ver cuando uno pierde y pierde algunas cosas del juego, principalmente volver a retomarlas rápidamente, porque bueno, los tiempos son más cortos en un club como tal. Gracias Hernán. Última pregunta, Jerko Ávila, Mizarra Uyenguera. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo está? Como siempre un gusto saludarlo. Hola Jerko, ¿qué tal? Bueno Hernán, una dura derrota, me imagino que el análisis estará planificado para la semana, pero ¿qué cree que, en qué aspecto se pudo hacer mejor, pudo jugar mejor la U? ¿Qué cosas se pueden reparar, si tiene algún reparo respecto al rendimiento mostrado hoy y también incluso si es que hay alguna autocrítica de su parte respecto al rendimiento mostrado hoy de la Universidad de Chile? Gracias. Sí. A ver, con respecto a la autocrítica, yo siempre digo, ¿no? cuando un equipo te supera, uno lo ve, ¿no? La Universidad Católica no superó en el juego, obviamente uno tiene una estrategia, intenta generar algo para contrarrestar cosas de su juego y para también todo lo que puede generar positivo nuestro, ponerlo en cancha, obviamente no se vio y principalmente la preocupación está ahí en el primero y en el segundo, lógicamente, bueno, se generó con una reacción posibilidades, pero también cuando están esas posibilidades hay que concretarlas porque un equipo con la Universidad Católica tiene un aplomo, tiene competencia internacional que te da rodaje y bueno, lo ha demostrado ya en bastante tiempo, ¿no? Por supuesto que hay que trabajar y mejorar cosas y uno no quiere irse con una derrota en un clásico y tampoco como los años.